El objeto de mi investigación es el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y de corrección en el ojo. Una de las técnicas en las que hemos participado en su desarrollo, en colaboración con el MIT, y era una empresa spin-off, es una nueva tecnología basada en trabajos de nuestro laboratorio que permite tomar una refracción, es decir, la prescripción de dioptrías en gafa, simplemente con pulsar un botón. También otras tecnologías que hemos desarrollado en el laboratorio para simular la visión a través de distintas correcciones, que ahora mismo están también en proceso de comercialización en unos sistemas de gafas, como unos cascos de simulación que permiten presentar al paciente la experiencia de una lente multifocal. Desde luego es un gran honor que un jurado tan prestigioso y unos premios con tal repercusión hayan reparado en mi trabajo y lo hayan considerado merecedor del premio. Y creo que una buena investigación va a generar un tejido también empresarial donde nuestros investigadores formados en España puedan también desempeñar labores de alto nivel, de puestos con necesidades tecnológicas y contribuir no solo a desarrollar una academia y una investigación puntera, sino también a contribuir al tejido económico y empresarial del país. Lo que digo es que no hay suficientes oportunidades, no hay suficientes huecos abiertos para que vuelvan o para que vuelvan en unas condiciones laborales similares a las que se ofertan en otros países. Yo pienso que la gente que se forma en España podría contribuir, y no solo continuando en la academia, en la universidad o en centros de investigación, sino también en departamentos de I+.D. de empresas de base tecnológica. Eso es lo que uno ve en Boston, en California, en muchos otros sitios, donde hay un continuo feedback entre la academia y el tejido empresarial. Creo que es muy buena noticia y, de hecho, los medios de comunicación se hicieron eco de ello el que el número de galardonadas este año haya superado con creces los de ediciones anteriores. También es de esperar que esto deje de ser noticia, que se convierte en algo habitual. Por mi parte, en mi laboratorio de investigación hay muchísimas investigadoras muy brillantes trabajando y creo que en nuestro campo el futuro es brillante en ese sentido y espero que en el resto de áreas también la paridad de alguna manera sea la norma.